Hola a todos. En este vídeo del tema 6, la Tierra en el Universo, veremos cuáles son las principales consecuencias de los movimientos que realiza el planeta y que percibimos en nuestras vidas. La primera que vamos a ver es la alternancia del día y la noche, consecuencia principalmente de la rotación terrestre, aunque la traslación también tiene algo que ver. Recordad que en el vídeo anterior vimos que ambos movimientos ocurren a la vez, por lo que las consecuencias ocurren por ambos, aunque uno de ellos esté más implicado inicialmente. El movimiento de rotación de la Tierra sobre sí misma dura 24 horas y ocurre en sentido contrario a las agujas del reloj. Esto hace que la mitad del planeta que mira al Sol esté iluminada y la otra mitad no lo esté. La alternancia entre luz y oscuridad se da porque la Tierra rota. Sin embargo, si la Tierra estuviera colocada con respecto al Sol como veis en la imagen, todo el año tendríamos 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad cada día. Y como vemos, esto no es así. Como el eje de rotación de la Tierra está inclinado a 23 grados y medio con respecto al plano de la eclíptica, hay regiones del planeta que reciben más o menos cantidad de luz. Y según la época del año, las regiones están más o menos inclinadas hacia el Sol, por lo que la duración de las horas de día y noche también se ve alterada. Esto lo podéis ver muy bien en el vídeo que tenéis en la sección de recursos. Como también percibimos, el Sol sale todos los días por el este y se pone por el oeste. Además, alcanza su altura máxima a mediodía. Este movimiento es lo que conocemos como trayectoria aparente del Sol. Como ya hemos dicho, es consecuencia de la rotación de la Tierra en sentido contrario a las agujas del reloj y las diferentes alturas que el Sol alcanza según la estación del año ocurren por la inclinación que tenemos en cada momento con respecto a él. La segunda consecuencia que vamos a ver son las estaciones, que ocurren por la traslación terrestre, aunque la rotación también está implicada. En las zonas templadas tenemos cuatro estaciones, primavera, verano, otoño e invierno. La separación entre ellas está marcada por la duración del día y cada una comienza en lo que definimos como días singulares. Los equinoccios, dos días al año en los que la noche y el día tienen la misma duración, ocurren en marzo y septiembre y dan comienzo a la primavera y otoño respectivamente. Y los solsticios, dos días al año en los que existe la mayor diferencia entre la duración del día y la noche. Ocurren en junio y diciembre, cuando comienzan el verano y el invierno respectivamente. En esta imagen podéis ver la disposición de la Tierra con respecto al Sol en cada una de las estaciones, pero ¿qué hace que haga más o menos calor? Las estaciones no ocurren porque la Tierra esté más cerca o más lejos del Sol en su órbita. De hecho, el verano en nuestro hemisferio coincide con el momento más alejado. Las estaciones ocurren por la inclinación del eje de la Tierra y el movimiento de traslación. Cuando miramos hacia el Sol, este está más alto en el cielo y los rayos solares inciden más verticalmente sobre nosotros y, por lo tanto, calientan más. Además, al mirar hacia el Sol, los días son más largos y a mayor tiempo de calor, mayor temperatura. Esto es lo que ocurre en primavera y verano. En cambio, en otoño e invierno no miramos tanto hacia el Sol, por lo que los rayos son más oblicuos y tenemos menos horas de luz, lo que hace que las temperaturas sean menores. Por último, recalcar que todo lo explicado es así en nuestro hemisferio, el norte, siendo justamente todo lo contrario en el hemisferio sur y por eso cuando en Pamplona es verano, en Sydney, Australia, es invierno.